Estamos preparados, Señor, colocamos todo este rato en tus manos, colocamos toda esta ministración delante de tu presencia, todos los hermanos sean bendecidos, ungidos. Señor, en el nombre de Jesús, colocamos ángeles, legiones de ángeles, aquí con nosotros, que nos acompañen en esta guerra que vamos a estar realizando en el día de hoy. En el nombre de Jesús, pedimos que los ángeles estén aquí en el estudio, primeramente, revisando todo demonio, todo espíritu que se encuentra aquí, en este lugar, sea atado, apuñalado, en el nombre de Cristo Jesús y enviado al abismo, sellamos esta casa, estos estudios, con la sangre de Jesús, sus ventanas, sus puertas, todo es sellado con la sangre de Jesús y todo espíritu, que quiera venir, debe pasar de largo, como lo dice la palabra del Señor. Señor, ahora, todo espíritu vigilante enviado por Satanás, espíritus con ojo visor, para estar pendiente de todo lo que hacemos, que estemos meando alrededor de estos estudios, los ángeles los buscan. primeramente, entiérrenle la espada en el ojo visor que tienen, con el cual le mandan todas las imágenes y todos los sonidos de lo que hacemos aquí a Satanás, entiérrenle la espada en los ojos, en el nombre de Jesús, corten cabeza y llévenselos, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, que no haya nada que le lleve mensajes a Satanás de lo que estamos haciendo aquí, que se conecte, que se haga miembro del canal si quiere ver lo que estamos haciendo aquí. Tiene que pagar para que sea miembro del canal. Ok, estamos listos aquí. Señor, la línea de internet sea cubierta con tu sangre, tus ángeles reprendiendo todo espíritu enviado por Satanás para destruir, para dañar, todo lo que quiera dañar los equipos, todos los equipos que utilizamos, todos esos demonios enviados por Satanás sean confrontados por legiones de ángeles y sean aniquilando espíritus en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y en esta hora, Dios, en esta hora, Papá, en el nombre de Cristo Jesús, también los equipos de los hermanos, todos los que tienen celulares, los que me están viendo por celular, los que están conectados conmigo por televisores, allí en su casa, esos televisores grandes que tienen allí, personas que están por computador, por tablet, Señor, guarda sus equipos, limpia de todo ataque del diablo que reciban la señal nítida, clara, de todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Gracias, te doy, Papá, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, estamos listos, preparados, para orar, en el nombre de Jesús, de Nazaret, entramos en oración, entramos en clamor, en este día, Señor, en el nombre de Jesús, colocamos esta oración delante de tu presencia, primeramente, pedimos, que la presencia del Espíritu Santo sea con todos nosotros aquí en este lugar, que sea ministrando aquí en este lugar, en el nombre de Jesús, que la unción de Dios sea fluyendo, tocando, ministrando, en el nombre de Cristo Jesús. queremos sentir esa presencia, queremos un toque de tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se abra a través de cada celular, un portal celestial, en donde la unción penetre, donde la unción fluya, donde la presencia del Espíritu Santo, llegue a cada hogar, a cada persona, a cada sitio, oficina, habitaciones, donde estén conectados con nosotros. Ese equipo va a ser la conexión, de que la unción de Dios llegue a tu vida. En el nombre de Jesús, ungimos esos equipos, santificamos todos los equipos que tienen ustedes allí, por los cuales nos están viendo, los santificamos, en el nombre de Jesús. Señor, y en esta hora, Dios, comenzamos, colocamos cada vida, cada persona que está aquí, su casa, coloca tu casa, en la presencia del Señor, porque vamos a liberar tu casa. Coloca tu casa, en la presencia del Señor, todo, todo lo que pertenece a tu casa, desde el jardín, hasta el patio, y desde el terreno, donde está constituido, hasta el techo, todo lo colocamos delante, de la presencia del Señor. vamos en el nombre de Cristo Jesús, todo lo colocado delante, de la presencia del Señor. Que sea el Señor ministrando, toda la casa, que sea el Espíritu Santo, llenando, toda la casa, de la presencia del Señor. Padre, en esta hora, Dios, nos levantamos en guerra, en el nombre de Cristo Jesús, con tu respaldo Señor, con tu poder Señor, nos levantamos en guerra, contra todo portal, que tienen abiertos los brujos, portales que tiene Satanás abiertos, a nombre de nosotros, portales que se han abierto, por ignorancia, en nuestro hogar, por nuestros hijos, por pecados, todo lo que hayamos abierto puerta, todo eso lo vamos a cerrar, en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, primeramente Dios, todo portal, abierto por Satanás, con estrellas de cinco puntas, todo lo que los brujos, han abierto con estrellas, de cinco puntas, están abriendo portales, en el nombre de Jesús, todas esas estrellas, la cantidad que sea, dos, tres, cincuenta, cien, las que hayan abierto, a nombre de nosotros, a nombre de nuestra casa, a nombre de nuestra familia, todas esas estrellas, de cinco puntas, que Satanás, ha colocado en altares, a nombre de nosotros, todo eso es quemado, todo eso es desautorizado, en el nombre de Jesús de Nazaret, esos portales se cierran, esos portales, quedan bloqueados, en el nombre de Jesús de Nazaret, portales que han abierto, los brujos, con estrellas, de cinco puntas, todo eso es quemado, y destruido, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo eso es desecho, todo eso es destruido, en el nombre de Jesús de Nazaret, y todos esos portales, quedan bloqueados, cerrados, en el nombre de Jesús, por ahí no puede pasar ya, ningún demonio, para llegar a nuestras vidas, ni a nuestro hogar, ni a nuestra familia, en el nombre de Jesús, excremento, que han colocado, en altares, excremento, para abrir portales, porque dice la palabra, que, cuando se hacen deposiciones, las deposiciones, deben enterrarse, como los gatos, el Señor le decía, al pueblo de Israel, en tu homenaje, siempre mantén una estaca, y cuando hagan deposiciones, tápenla, porque eso no puede estar allí, abierta, porque, ahuyenta, mi presencia, entonces, en el nombre de Jesús, todo por tal que han abierto, con excremento, personas que han estado sintiendo, olor a excremento, en su casa, queme, todo excremento, que han puesto, para abrir portales, en el nombre de Jesús, todo eso es, quemado, y desautorizado, en el nombre de Jesús, de Nazaret, todo hueso, de muerto, tierra de muerto, en altares, para abrir portales, porque, dice la palabra, que todo lo que toque, muerto, queda inmundo, en el nombre de Jesús, esos portales, son cerrados, huesos de muerto, son quemados, tierra de cementerio, son quemados, en el nombre de Jesús, de Nazaret, todo eso queda, sin poder, y aceite ungido, cae sobre todo ello, en el nombre de Jesús, Señor, toda tierra, de cementerio, que han tirado, en mi casa, en la vereja, de mi casa, en el jardín, de mi casa, en la entrada, de mi casa, de mi apartamento, toda tierra, de cementerio, que han lanzado allí, para abrir portales, para contaminar, nuestra casa, en el nombre de Jesús, esa tierra, de cementerio, es quemada, esa tierra, de cementerio, queda sin poder, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, todo eso, queda desautorizado, hueso, molido, para que no, despierte, sospecha, muelen el hueso, y lo tiran, ahí en la puerta, todo eso, es quemado, y dejado, sin poder, en el nombre de Jesús, todo eso, queda desautorizado, y esos portales, se cierran, esas inmundicias, se cierran, mi casa, es santificada, en esta hora, ungimos nuestra casa, con aceite, del cielo, en el nombre de Jesús, gotas, de aceite celestial, caen, sobre nuestra casa, y es ungida, santificada, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, Señor, ahora, en el nombre, de Cristo, ahora, mi Dios, sigue ministrando, sigue fluyendo, entramos, a la casa, vamos a entrar, a la casa, en el nombre, de Jesús, portales, que se abrieron, invocando, espíritus, como, Charlie, Charlie, espíritus, como, tabla, o hijas, que, jóvenes, se han puesto a abrir, en sus habitaciones, encerrados, escondidos, todo portal, de esos demonios, que quedó abierto, esos portales, los cerramos, en el nombre, de Jesús, son cerrados, en el nombre, de Cristo, se cierra, ese portal, se cierra, y los demonios, que entraron, por él, por él, se regresan, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, fuera, de mi casa, en el nombre, de Cristo, toda tabla, o hija, que se activó, en mi casa, y por esa puerta, vinieron, muchos espíritus, esa tabla, o hija, se cierra, se le coloca, la palabra, no, y se cierra, en el nombre, de Cristo Jesús, se quema, toda tabla, todo papel, de sí, y no, de Charlie, Charlie, todo eso es quemado, el lápiz, todo lo que utilizaron, todo es dejado, sin poder, en el nombre, de Cristo Jesús, y todos esos portales, son cerrados, señor ahora, portales, que hemos abierto, con idolatría, oye bien, portales, que usted mismo abrió, adorando imágenes, de santos, en su casa, si usted tiene imágenes, de santos, de vírgenes, en altares, en algún lugar, si usted tiene crucifijos, en la pared, o en algún lado, usted tiene que quitar eso, si no lo quita, no siga orando, porque de nada sirve, porque ese portal, va a hacer que entre el diablo, y toda su familia, a su casa, ahí no se puede hacer, absolutamente nada, si usted no quita, esas imágenes, ese cuadro, que está en la pared, de sagrado corazón, divino niño, de lo que sea, eso tiene que quitarlo de ahí, así le haya costado millones, tiene que quitarlo, porque hay portales de 10 pesos, y hay portales de millones, y hay cuadros, que fueron pintados, por pintores famosos, que valen millones de dólares, y que son portales, así que, el hecho de que haya sido, de que haya costado mucho, no quiere decir, que, eso no es un portal, eso es un portal, es un portal, de millones, ok, así que, si no lo quitas, por ahí entra, Satanás, sus hermanos, su tío, y su familia, quiera o no quiera, por ahí se van a meter, entonces eso, eso es perder el tiempo, ponerse a orar, si usted no va a quitar esos cuadros, eso tiene que quitarlo, esas estampas, que tiene detrás de la puerta, que tiene en el closet, estampas que tiene en su cuerpo, estampa que tiene en su billetera, eso tiene que sacarlo, busque el cesto de la basura, téngalo allí, recoja todo eso, hay unas cosas que se les ha olvidado, detrás del espejo, mire a ver que tiene allí colocado, detrás de la puerta, todo lo que tiene allí, vaya arrancando y tirándolo, a la basura, inmediatamente, en el nombre de Jesús, todo lo que es imágenes, todo lo que es cuadro, todo lo que es estampa, todo lo que es crucifijos, usted tiene que quitarlo de él, inmediatamente, en el nombre de Jesús, todo eso, lo ungimos con aceite, y cerramos esos portales, en el nombre de Jesús, todo eso, échalo ahí en la basura, ahora que terminemos, para que no se distraiga, levante a martillo todo eso, y queme todo eso, no regale eso, porque le va a hacer una maldad, a la persona que se lo va a regalar, en el nombre de Cristo Jesús, seguimos, estamos cerrando portales, todo lo que tiene, en la entrada de la casa, si tiene, atrapasueños ahí, en la entrada, quite eso, desganche eso, lo que tiene detrás de la puerta, si tiene, matas de sábila, si tiene, herraduras de caballo, si tiene, el ramito, del domingo de ramo, de hace cuatro años, que lo tiene reseco ahí, pegado en la pared, quite eso de allí, si tiene panes, billetes, y cosas allí, quite eso de allí, arranque todo eso, detrás de la puerta, no debe haber nada, esa puerta nada más, tiene que ungirla, con la sangre de Jesús, sellarla con la sangre de Jesús, y punto, todo eso recoja, si tiene tetragramatón, estrella de cinco puntas, todo eso recójanlo, y échelo a la basura, todo eso, le regamos aceite, si tiene aceite por ahí, traigan, que lo vamos a necesitar, y si no tiene, ungimos todo eso, con aceite del cielo, en el nombre de Jesús, y cerramos todos esos portales, en el nombre de Cristo, mire los adornos que tiene, que están abriendo portales, si tiene las tres girafas, los tres elefanticos, los tres sapos, las tres tortugas, esos que enseña el diablo, que hay que tenerlo, para traer buenas energías, yo saquelo de ahí, las enseñanzas del diablo, tú no tienes por qué seguirla, tú no tienes por qué, ser adoctrinado por Satanás, saque eso de allí, todo eso poco de animalitos, los angelitos, que tiene pegado en la pared, todos esos angelitos, un poco de niñitos, con flechas, con arcos, con cosas, quite todo eso de allí, en el nombre, arranque eso de allí, tírelo al tajo de la basura, todo eso ungido, con aceite, en el nombre de Jesús, todo eso déjelo, sin poder, en el nombre de Cristo Jesús, usted me va a perdonar, pero la foto de su mami, que tiene ahí en la pared, la foto del papá, que murió del abuelo, y que usted pagó un poco, de un dineral, para que se lo hiciera más grande, porque estaba blanco y negro, y usted lo mandó a hacer a colores, y lo tiene allí, tiene que quitar eso de allí, porque una demoniera de muertos, está entrando y saliendo por ahí, por esa foto, el cementerio viene a pasear acá, a su casa, y entra y sale por esa foto, quite eso de allí, si tiene fotos, de muertos, con velas, tiene fotos de muertos, con flores, con luces, quite eso, eso inmediatamente, debe quitarlo, el altar, de una persona que murió, tenga en su corazón, con el cariño, con el afecto, que usted le ha tenido, pero no lo tenga allí, que eso abre puertas, el cementerio entero, viene a pasear a su casa, por causa de eso, en el nombre de Jesús, siempre va a estar soñando, con una demoniera de muertos, porque tiene ese portal abierto allí, cierra eso, todo eso recójalo, y para la basura, todo eso, perdónenme, pero tiene que echar eso allí, así le duela, con lágrimas, eche todo eso allí, porque eso no es permitido, eso es pura enseñanza de Satanás, pura doctrina de Satanás, diciendo que si le colocas vela, la persona va a tener allá en el, en el, ¿cómo que se llama eso?, en el purgatorio, va a tener luz, y no sé qué, y la van a pasar, del purgatorio para el cielo, y, esa es pura mentira del diablo, quite eso de allí, en el nombre de Jesús, usted me va a perdonar, pero, si usted quiere que se cierren portales, si usted quiere dormir en paz, si usted quiere tener la casa limpia, si usted quiere tener la casa reluciente, hay casas pesadas, hay casas oscuras, por causa de esto, esto se va a acabar, su casa va a estar, que la gente que llegue va a sentir, la presencia de Dios, va a sentir paz, pero, hay gente que llega y siente la pesadez, que hay en su casa, la gente llega y se le eriza la piel, de la demoniera que corre por ahí, los demonios jugando fútbol, en la sala ahí, imagínense, una demoniera allí, jugando fútbol, tiene que cerrar todo eso, en el nombre de Jesús, así que, todo eso, perdónenme, pero, me lo echa a la basura, porque vamos a cerrar, todos esos portales, en el nombre de Jesús, si usted tiene la ceniza, de su abuela, de su mamá, de su tía, me duele, decirle esto, pero mi hermano, su casa, está contaminada, con eso, eso está contaminando, su casa, su casa, su casa es como, como un, como un solar abandonado, donde todo el mundo, puede entrar y hacer, su necesidad, así está su casa, porque está contaminada, porque, esas cenizas, usted la puede tener, en el cenicero más lindo, en el cenicero de plata, de porcelana más lindo, eso, le está contaminando, su casa, eso está abriendo, un, no un portal, un portón, grandísimo, está abriendo eso, y tiene que llevarse, eso al cementerio, dele, dele cristiana sepultura, deje a su familiar, en paz, lo tiene atormentado, porque no le ha dado, cristiana sepultura, dele cristiana sepultura, para que ese muerto, descanse, que usted no lo deja descansar, llévelo, pague lo que tiene que pagar, pero que le den una cristiana sepultura, eso lo hacen en los cementerios, pero no lo tenga allí, no lo tenga allí, en el nombre de Jesús, toda pertenencia, de persona fallecida, pertenencias, maletas, ropas, zapatos, todo eso que usted tiene allí, que perteneció a su abuela, a su tía, a su prima, a su papá, a su mamá, a su hermano, que murió, unja eso con aceite, unjalo, porque eso, todo lo que usted usa, queda impregnado, de su espíritu, y todo lo que usó el muerto, quedó impregnado, con el espíritu del muerto, usted tiene que ungir todo eso, y que ese espíritu se desprende, si usted quiere conservar estas cosas, usted tiene que ungirles, para que se desprenda, el espíritu del muerto, y las cosas queden inertes, queden normal, en cero, espiritualmente, en el nombre de Jesús, seguimos orando aquí, hoy es un día de cerrar portales, me duele, que estoy atacando, sus sentimientos, hay unos que están haciendo, lo que le estamos diciendo, con dolor, con lágrimas, mi querido amigo, nos han enseñado, mucha basura, y por esa razón, nosotros practicamos, y hacemos todas estas cosas, todo esto es pura mentira, del diablo, cree que nos han enseñado, a creer en los muertos, que los muertos te cuidan, que los muertos te bendicen, que los muertos te dan suerte, que los muertos te protegen, esa es pura mentira del diablo, deje ese muerto, que descanse en paz, deje de estarlo atormentando, y deje que duerma en paz, en el nombre de Cristo Jesús, usted tiene que lo cuide, que lo proteja, que le dé suerte, y Jesús no da suerte, Jesús bendice, se llama Jesucristo de Nazaret, es el que lo bendice a usted, seguimos, seguimos, si usted, trajo a su casa, aguas, que le recetó un brujo, le recetó aguas, y le dijo que le echará aguas a la casa, los martes y los viernes, y que aguas de destrancadera, agua para, que, para, para la bendición, agua para el dinero, agua para el amor, agua para, para, para la finanza, todas, todas esas aguas, vienen cargadas, de un conjuro, todas tienen un conjuro, un conjuro que es, un conjuro es una carga espiritual, demoníaca, que es colocada por el brujo, para que un demonio, a través de eso, pueda trabajar, primeramente, en el nombre de Jesús, pídale perdón a Dios, arrepiéntase delante de Dios, de todo, de toda práctica de brujería, usted que andaba metida de brujo en brujo, pídale perdón a Dios, ya deje de andar buscando al diablo, busque de Dios, ya deje de estar consultando a los ministros del diablo, busque de Dios, arrepiéntase, de corazón, hay unos que me escriben y me dicen, yo no quiero ir a buscar a los brujos, por favor, ore por mí, porque es que yo no quiero ir a buscar a los brujos, se muere por ir a buscar a los brujos, usted no se ha arrepentido, arrepiéntase, brujilda, arrepiéntase, en el nombre de Jesús, para que toda esa demoniera se vaya, todo lo que usted trajo donde el brujo, eso contaminó su casa, todo eso tiene usted, que pedirle perdón a Dios, primeramente, arrepentirse de verdad, y que aceite del cielo caiga en su casa, y desactive todo conjuro, que estuvo abriendo puertas ahí en su casa con esa agua, en el nombre de Cristo Jesús, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pídale perdón a Dios, por andar practicando idolatría, por estar creyendo en la Virgen no sé qué, en la Virgen no sé cuándo, el santo no sé qué, y el santo no sé cuándo, usted pídale perdón a Dios, porque usted está creyendo en muñecos, creyendo en ídolos, crea en Dios, y nuestro Dios es espíritu, nuestro Dios no es un muñeco, nuestro Dios es espíritu, así que en el nombre de Jesús, pídale perdón a Dios, por andar adorando muñecos, en el nombre de Jesús, adore al verdadero Dios, dice Jesús, la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores, van a adorar a Dios, pero en espíritu, en espíritu es, no mirando nada fijamente, como las ustedes que ora a Dios, pero mirando al muñeco, usted no tiene por qué mirar ningún muñeco, entonces solamente levante sus manos, porque Dios lo llena todo, solamente levante sus manos y ore a Dios, y deja estar mirando la muñeca esa, y está mirando al muñeco eso, que esos son ídolos, que Dios aborrece, así que le pedimos perdón a Dios, por estar creyendo en todo ese poco de mamarrachos, y lo dejamos sin poder, en el nombre de Jesús, Señor seguimos, seguimos orando, Padre en el nombre de Jesús, si nosotros, hemos abierto puertas, viendo, películas pornográficas, videos pornográficos, le pedimos perdón a Dios, en el nombre de Jesús, si nuestros hijos, han estado haciendo eso, viendo, videos pornográficos, le pedimos perdón a Dios, Señor perdónanos, así como hacía Job, Job, hacía un altar, y le decía a Dios, este altar lo hago por mis hijos, porque de pronto ellos, te han desagradado con algo, y este altar lo hago por mis hijos, y aquí nosotros estamos orando, por el hijo, por la pareja, que están haciendo videos pornográficos, y eso ha hecho, que una demoníera entrara, demonios que están violando, besando, acariciando, haciendo el amor, se ha metido una cantidad de demonios, a la casa, por causa de eso, en el nombre de Jesús, pedimos perdón, y no se va a volver a practicar eso, en el nombre, se cierra esa puerta, y ese celular, unjalo, para que sea un instrumento de bendición, solamente para que la unción de Dios, fluya a través de él, en el nombre de Cristo Jesús, sigamos, en el nombre de Jesús, Señor, si a través de videojuegos, hemos abierto portales, a los demonios, videojuegos violentos, videojuegos de muerte, videojuegos de sangre, videojuegos, de guerra, Señor, te pedimos perdón, te tiene que renunciar, te tiene que renunciar a eso, te tiene que acabar con esto, porque está abriendo portales, a esos demonios, de sangre, demonios derramadores, de sangre, demonios de suicidio, demonios de homicidio, están entrando a su casa, y a su vida, te tiene que renunciar a eso, esos portales hay que cerrar, te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, por nuestros hijos, si nuestros hijos, también, permanece jugando, esa basura, te pedimos perdón, y en el día de hoy, cerramos, cerramos, todos esos portales, los cerramos, en el nombre de Cristo, Jesús, los cerramos, en el nombre de Cristo, Señor, y que solamente, los portales celestiales, permanezcan abiertos, los portales celestiales, se abren, cuando colocas alabanza, los portales celestiales, se abren, cuando haces oraciones, como esta, una unción poderosa, entra en tu casa, y toma toda tu casa, cuando tú haces oraciones, como esta, y oraciones de otros siervos, cualquiera que sea, el siervo de Dios, que esté orando, si usted hace oraciones, con él, que sea siervo de Dios, no, lógicamente, este, eso va a hacer, que se abra un portal celestial, y que la unción de Dios entre, que la unción de Dios, penetre, a tu casa, entonces, cuando tú pones predicaciones, cuando tú colocas predicadores, para que prediquen la palabra de Dios, en tu celular, en tu televisor, en tu tablet, estás abriendo un portal celestial, el Espíritu Santo, está entrando, ángeles, están entrando, el Señor, está entrando, la bendición de Dios, está entrando, cada vez que tú colocas, siervos de Dios, a través de los equipos tuyos, así que, en el nombre de Jesús, destruimos, todo lo que abre puertas, en nuestra casa, todo lo que está abriendo puertas, todo lo que lanzaron, en el patio de nuestra casa, tierras, huesos, excremento, todo eso es quemado, y dejado sin poder, en el nombre de Jesús, Señor, y en esta hora, una legión de ángeles guerreros, una legión de ángeles príncipes, recorren toda nuestra casa, busquen, por rincones, busquen, en oscuridad, en escondite, busquen en el techo, busquen debajo, de muebles, dentro de los muebles, dentro de los equipos, electrónicos, busquen en la cocina, en los baños, donde encuentren espíritus, que entraron, por causa de estos portales, ya los portales, fueron cerrados, ya no tienen por qué estar ahí, ahora en el nombre de Jesús, búscanos, todos los, duendes, que entraron, por programas infantiles, tú que tienes bebé, tú que tienes niño, y le colocas mucho, los programas infantiles, los programas infantiles, son muy entretenidos, para los niños, pero desafortunadamente, los duendes, entran, por ahí, por ese, por ese programa, y los duendes, no van a dejar dormir, a tu niño de noche, van a estar molestando, algunos niños, van a hablar, con amigos, imaginarios, amigos espirituales, van a estar hablando, porque, algunos de ellos, los ven, entonces, en el nombre de Jesús, busquen, todo duende, que haya en la casa, átenlos, todos esos espíritus, que entraron por portales, espíritus incubos, espíritus sexuales, espíritus de ruina, espíritus de brujería, espíritus de idolatría, espíritus que entraron, por, por los portales, de Charlie, Charlie, por los portales, de la tabla Ouija, todo eso, que sean atados, los ángeles, comiencen a apuñalar, todos esos espíritus, que estaban en nuestra casa, espíritus de difuntos, espíritus de cementerio, espíritus de muertos, que estaban en nuestra casa, todo eso, vamos, que los ángeles aten, y que los ángeles se lleven, espíritus de brujos, en astral, que también se transportaban, por portales, esos portales son cerrados, y en el nombre de Jesús, esos brujos, primeramente, entiérrenle espada, en el pecho, corten el cordón de plata, denle siete azotes, átenlo, y llérense, fuera de mi casa, en el nombre de Jesús, comiencen a recoger, toda esa demoniera, de todos los rincones, de los clósetes, de la silla, de la cama, entren a los cuartos, a las habitaciones, todos esos espíritus sexuales, que estaban por allí, recójanlos, átenlos, y, acumulenlos allí, en el patio, llévenselos para el patio, todos, levanten los azotes ahí, ahora, encadénelos, corten cabeza, a cada uno de ellos, que no queden con cabeza encima, y ahora, llévenselos, fuera de mi casa, fuera de mi casa, mi casa limpia, mi casa queda limpia, en el nombre de Jesús, y todos los días, ore, pida ángeles, que busquen, espíritus visores, visores, que manda Satanás, para estar pendiente, de todo lo que tú haces, para estar pendiente, de todo lo que tú hablas, él no es omnipresente, pero si tiene sus chismosos, que andan pendiente, de todo, así que, ángeles, espíritus visores, áterlos, y entierran una espada, en el ojo, tienen un solo, tienen la espada, en el ojo, y llévenselo, fuera de mi casa, chismosos, llevándole cuento, a Satanás, allá de todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús, fuera de mí, y mi casa es libre, ahora en el nombre de Jesús, sellamos nuestra casa, con la sangre de Jesús, sellamos sus puestas, sellamos sus ventanales, con la sangre de Jesús, y ahora, ahora, aceite celestial, aceite ungido del cielo, comienza a llover, caen granizos, caen gotas, de aceite en mi casa, ungiendo cada rincón, cada lugar de mi casa, Señor, un que la directamente del cielo, el Señor ungiendo tu casa, el Señor ungiendo tu vida, el Señor ungiendo el jardín, la sala, las habitaciones, el baño, los pasillos, el Señor ungiendo la cocina, ungiendo el patio, el Señor ungiendo toda tu casa, el techo, siendo ungido, y todos los demonios que estaban ahí, ya no pueden entrar, porque la casa queda, santificada, 100% santificada, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, no vaya a tirar sal, en su casa, no tire sal, porque eso abre portales, no tire sal, porque eso le entra, a una demoniera, en su casa, no vaya a hacer eso, ahora anda enseñando, el diablo anda enseñando, que tire sal, porque eso le conviene a él, porque eso es un portal, para que una demoniera, entre, no use sal, en su casa, que eso es un portal, demoníaco, bien fuerte, de ruina, espíritus de ruina, entran a través de la sal, y los brujos los han, los brujos tiran sal, en la puerta de la casa, porque saben que, la demoniera de ruina, va a entrar, así que, cuídense, cuídense, de estar echando sal, en su casa, aleluya, guarde, el ungimiento, que se acaba de hacer, guarde, conserver, no traigan nada, de brujo, no traiga imágenes, no use imágenes, no vea, no, no adore imágenes, no prenda velas, ni a muertos, ni a santos, ni a, ni a, eh, ánimas, de purgatorio, no prenda velas, a ningún demonio, entonces, solamente adore a Dios, ponga alabanza, que eso llena, de la presencia, de Dios, si usted, oye alabanzas, y usted le quiere subir, el volumen, las alabanzas, las alabanzas, es como cuando, eh, se, se, colocaba incienso, delante de la presencia, del Señor, eso, eso llena la casa, de un aroma, celestial, cuando usted prende alabanzas, escucha las alabanzas, en su casa, eso llena la casa, de un aroma, celestial, de un aroma, delicioso, cuando usted, se pone a orar, la demoniera, sale corriendo, cuando pone oraciones, la demoniera, sale corriendo, usted, usted va a salir, usted va a salir, usted va a salir, y se va a durar, dos horas, ponga un video mío, ponga uno, dos videos, déjeme a mí ahí, orando, y usted vaya así, y déjeme ahí en la casa, que yo lo reprendo, con autoridad, cuando usted viene, ya yo se los he echado, de la casa, así que tranquilo, déjeme a mí ahí en la casa, ponga el video ahí, y déjeme ahí, peleando con los demonios, y usted váyase para su casa, hacer sus compras, vaya a comprar, a los centros comerciales, y déjeme ahí, orando, para mantener esa casa, limpia, Aleluya, Gloria a Dios, bueno, ha sido, de bendición, este tiempo, he sentido una presencia, hermosa, también, aquellos que, ven nuestro programa, no en vivo, sino que lo ven después, porque estaban trabajando, porque, no pudieron, estar en vivo, entonces, usted quiere ofrendar, usted lo puede hacer, aquí debajo, usted va a encontrar, ese corazoncito, este corazoncito, que usted está viendo aquí, este, usted lo va a encontrar, aquí abajo, entonces, ese corazoncito, usted le da click, y da su ofrenda, así esté, en diferido, no necesita, estar en vivo, para dar ofrenda, usted lo puede hacer ahí, y ahí va a quedar, en los comentarios, usted va a quedar allí, con su crédito, de su ofrenda, así que, le damos gracias a Dios, por todos ustedes, por, bendecirnos, por, estar siempre pendiente, por apoyar este programa, por apoyar este ministerio, gracias, les envío, un abrazo, espero que hayan sido, obedientes, y hayan cerrado, y hayan cerrado los portales, que no hayan conservado cosas, por sentimiento, conservado cosas, y hayan dañado, toda la oración, que estábamos haciendo, que tiene que ser, correcto, y seguir, con todo lo que estábamos, con todas las instrucciones, que estábamos dando, mientras estábamos, en la oración, así que, agradecido, con todos ustedes, le enviamos, un abrazo, grande, a todos ustedes, nos vemos, en la próxima, que el Señor, me los bendiga, grande, y poderosamente.